En un viernes típico de Mañanísima, el ambiente se cargó de tensión cuando Majo Martino se vio en medio de un fuego cruzado de preguntas sobre su supuesta relación con Facundo Moyano. La panelista, evidentemente molesta por la situación, expresó su malestar de manera clara, esto es traición, afirmó, revelando su incomodidad ante la presión mediática que enfrentaba. La controversia tomó una dimensión mayor cuando Lucas Bertero desenterró un video que mostraba a Majo junto al político en una conversación que parecía bastante cercana. La divulgación de este material provocó un verdadero escándalo en el set, dejando a Majo en una posición incómoda que no lograba disipar. En un intento por aclarar la situación, Bertero lanzó una pregunta directa sobre la naturaleza de la relación entre Majo y Facundo, él me dijo que te pregunte si solo hay buena onda entre ustedes o si hay algo más, reveló. Ante esto, Majo respondió evasivamente, tratando de desviar la atención del tema principal. No creo que él sea mi hombre, hay buena onda pero nada más, afirmó, intentando restar importancia al asunto. Sin embargo, su intento por cambiar de tema se vio frustrado cuando, en un desliz, mencionó el supuesto romance entre Facundo Moyano y Susana Jiménez. Me contó de su romance con Susana, dijo Majo, antes de taparse rápidamente la boca. La mención de la icónica conductora generó un silencio incómodo en el estudio, y las miradas de sorpresa y complicidad entre los presentes hablaron por sí solas. La situación, sin duda, dejó a Majo Martino en una posición delicada. A pesar de sus intentos por desviar la atención y minimizar la importancia de la relación con Facundo Moyano, el desliz involuntario reveló una información potencialmente explosiva que podría tener repercusiones inesperadas. En resumen, lo que comenzó como un intento de desmentir rumores sobre su vida personal terminó exponiendo una verdad incómoda que afecta a más de una persona en el mundo del espectáculo. La situación pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en un entorno mediático y la importancia de ser cauteloso al hablar en público. ¿Cuántas veces hemos caído en deslices que podrían haber tenido consecuencias inesperadas? La historia de Majo Martino nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prudencia y la discreción en nuestras interacciones públicas. Yo empecé a grabar, parezco me tiré de las boletas. Así como cuando un día Alberto se fue enojado y lo seguí con el teléfono y lo grabé, yo genero contenido por el propio, parecía que esto era una traición, querido. Yo te voy a empezar a grabar a vos. Pero bueno, vos fijaste la mirada de él, la postura de él. Un golescano, hagámonos. Brazos en jarra. Yo me estoy protegiendo, mírame el brazo delante. Él tiene brazos en jarra, que significa acá estoy yo. ¿Qué exigía esa remera? Virilidad. H154. Sí. Y mirá, y ahí se captura esta imagen. ¡Opa! ¡Qué malo! ¿Qué son? ¿Cómo congelaron una imagen? Pero, ¿te puede gustar algo de verdad? ¿No te gusta un poco? No, chicos, la verdad. Es lindo, es lindo. Te manda fueguitos. Pero hay una pregunta que él me dejó para Majo ese día. ¿Se dejó una pregunta? Cuando se va, yo me acerco a saludar a él y a la gente que lo acompañaba y me dice, bueno, gracias, qué sé yo, y me dice, pregúntale a Majo si solo hay buena onda o algo más. ¡Opa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esa pregunta te la estoy haciendo ahora. Micrófono. A ver. Nació para ti. No. Ese es tu hombre. Micrófono, dale. No, no creo que sea mi hombre. Pero, a ver, hay buena onda porque lo conozco hace años. Ya te digo, un día fuimos a comer con Connie Ansaldi y tenemos buena onda. A partir de ese momento me contó de su romance con Susana. ¡Ay! ¡Para! ¡Ah! ¡Se le escapó! De su romance con Nicole y todo el montón de cosas. Y bueno. Ah, entonces salió con Susana. Se complicó. Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. Bueno. Me voy a la cocina. Ya está. Ahora, él no se pilió. Pero hoy está interesante. Lo quiero ver más. Porque vos filmaste cuando él la pechea. La pechea. Hay un momento de un pechazo. Claro. Yo te lo mostré a vos. Sí, pero me mostré.